Llegó el momento de llevarse la compra, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Clorox, Bleach, el cloro número uno del mundo, que limpia, desinfecta, elimina el virus causante del COVID-19, tu aliado en tu hogar y hecho en Puerto Rico. Oye, cuando realmente importa, pues confía en Clorox y supermercado Selectos, que es 100% boricua. Yo tengo aquí la participante Luz, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, mi amor. Luz, bienvenida, ¿de dónde vienes? De San Juan. De San Juan, ¿y con quién andas por ahí? Con mi mamá y con mi amiga. Ah, perfecto, muy bien. ¿Tú nunca habías venido acá? ¿La primera vez? La primera vez. Muy bien, ¿estamos pasándola bien? Súper. Qué bueno, qué bueno. Oye, Luz, mira, echa el carrito para adelante y para atrás para que tú veas cuánto pesa. Echa el carrito para adelante y para atrás. Ahí. Echa el carrito para adelante y para atrás. Ahí está. Mira, Luz, a la cuenta de tres. ¿Está bien, Luz? Toma, maestro, amor, ¿qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? En verdad que la necesito de ella porque mi mamá sufre de bajones de azúcar y todo eso. ¿Tú vives con ella? Yo la cuido ya desde los ocho años. ¿Y de dónde son ustedes, mi hija? De San Juan. ¿De San Juan? ¿Tú vives entonces con ella? ¿La cuidas? Siempre. Toda la vida. Muy bien. ¿Cuántos hermanos son? Conmigo solamente somos uno de parte de madre. Ok. ¿Que usted se encarga de mamá? Todo. Medicamentos, todo. Muy bien. ¿Y ella está trabajando? No. Está incapacitada y no puede trabajar y yo no puedo trabajar porque la cuido a ella. Ok. Mira, Luz, no llores que va a estar todo bien, ¿oíste? Está todo ready. Mira, primero que todo, mamá tiene que estar bien orgulloso de ti. Que pase lo que pase, ahora tú estás ahí ayudándole en todo momento con ella, ¿oíste? Así que yo te deseo lo mejor del mundo a ti y que pasamos ahora el domingo que era Día de Madre. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste con ella compartiendo? Tuve, fui a la iglesia por la mañana y por la tarde estuve todo el día con ella. Déjame, ¿dónde está mamá? Mamá, levántate un momentito para verte. Vamos a llorar, bendito. Mamá. Ya ven acá. ¿Puede pasar por aquí? Trenle un momentito por ahí, cuidado, con cuidado por ahí. Si la pueden ayudar, Adolfo. Cuidadito ahí. Fui Rivera. ¿Acá? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bienvenida. Mira, aquí me estás contando tu herena que ella está contigo siempre para cuidarte. ¿Sí? ¿Cómo se porta tu herena contigo? Bien. Bien. Tú padeces de bajones de azúcar, por eso no puedes trabajar, estás incapacitada. Muy bien. ¿Y son de aquí de San Juan? ¿De qué área? De Río Piedra. Muy bien. Mira, Luz, este... Pero no llores, Luz, está todo bien. Está ready. ¿Tú le dijiste a mamá lo mucho que la amabas el domingo? Sí. Todos los días se lo digo. ¿Se lo puede decir? Ella sabe que yo la amo con todo mi corazón y ella sabe que yo siempre he estado ahí para cuidarla. ¿Se lo puede decir hoy? Sí. ¿Se lo puede decir de nosotros? Te amo, mami, y tú lo sabes. Dale un besito a mamá. Ya no llores. Ya no llores, tranquila. No llores. Todo va a estar bien, tranquila. El amor de madre, el amor de hijo. No tienes que llorar porque... ¿Sí? Sí. Sí. Mira, Luz. Llévate el carrito de compra, olvídate. Llévate el carrito de compra para allá, para tu casa, porque se lo lleve con tu mamá. Dale. ¿Está bien? Muchas felicidades, Luz. Felicidades y feliz día de las madres. Sí. Felicidades, Luz. Abraza ahí a mamá. Dale. Felicidades, qué bueno, qué bueno. Y ya yo me voy, vámonos con la planta, 641-2178. Felicidades, mamá. 641-2178. Así me invito a ver, Alex, qué lindo momento. Pero ahora tienes la oportunidad de llevarte esa planta a la inverter de tu planta PR.com. 641-2178. Primera llamada, hello. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Josefina, Josefina. De Guayama. De Guayama, Josefina. Sí. Yo tengo 20 cajas. En una de ellas está el logo de tu planta PR.com. Mira, que se acerca la temporada. Hay que prepararse con una inverter super silenciosa. Esta que está aquí, la puedes conseguir en tu planta PR.com. Así me invito a ver, 787-251-3131. Mírala ahí, esa es. Si no la consigues, en tu planta PR.com. Bien facilito. Entra para que veas todos los modelos que tenemos. Mi amor. Ok. ¿Cuál es el número de la 1 a la 20? Ay, el 13. El 13. El 13. Se va. Se va la planta de tu planta PR.com. Ella la necesita, los apagones. La vuelta a la esquina. Ahí. 13. No. No, no, no es la 13. Guau, qué efecto especial como salió esa caja ahí, mira. No es la 13. Espectacular. Es el nuevo modelo de caja que conseguimos. Próxima llamada, 641-2178. 641-2178. Se va la planta. Se va. Bien, la 13 no es. No. ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Lillian Feu? ¿Miriam? ¿Lillian? ¿Miriam? ¿Lillian? 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 ¿Lillian Janet? Ni Stephanie ni Vala lo pegaron. ¿Lillian? Ajá. ¿Lillian de dónde? De Santurce. De Santurce. ¿Lillian? Sí. ¿La 13 no es? ¿Cuál es? Este, dame un lado más o menos. Con la nena caminando. ¿La 13 no es? ¿Cuál es? Dime, Lilian, ¿cuál es, mi amor? De, de... ¿La 13 no es? No. Pues la... 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 La 9. ¿La qué? La 9. La 9. Se va a la planta, señoras y señores. La 9. Vamos a ver. La 9 a la 1. Y... La 9 a la 2. Y... Y la 9 a la 3. ¡No! ¡No! Otra más. Otra más viene. Que quiero que se vaya a la planta. 6, 4, 1. 21, 7, 8. Viene. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Se va a la planta. Buenas noches. Ahí está, ahí está. Ahí colocó yo. Hello. Sí, buenas. Buenas noches. ¿Quién me habla? Jorge. Jorge, ¿de dónde? De Utuado. Jorge, de Utuado. Se va la luz para allá. Cada rato. Jorge. Sí. No es ni la 9. Ni la 13. ¿Cuál es? El de Utuado. ¿Cuál es? Última oportunidad. La 5. ¿La 5? Se va ahora. ¡Ay, la 5! Se va, Alex. Se va. La 5 a la 1. El público dice que sí, que es la 5. La 5 a la 2. Y... La 5 a la 3. ¡Y no! ¿Cuál era? Era la 14. La 14 al lado. Al lado de la 13. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. ¡Qué guía! Míralo ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! No pudo ser. Sigo ya mismito, pero ahora, Jadie, competencia nueva. Con las clases graduando a los más que saben por 1.000 dólares. Hay 1.000 dólares en juego en este momento, Ale. Aquí están las clases graduando a los seniors. Señoras y señores, los más que saben, 1.000 dólares. Los más que saben, los seniors van a estar durante estas semanas compitiendo por 1.000 dólares. ¿Vamos a conocerlos? Carely. Vaya al micrófono. ¿Cómo está? Bien. Presénteme usted misma a sus compañeros, sus nombres de ellos. Ella es Indra y él es Isaac. Muy bien, perfecto. ¿Y de dónde vienen? De Bayamón. De Bayamón. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y por aquí tengo a Eric. Eric, al micrófono. Hola. Presénteme usted mismo a sus compañeros y compañeras. Nairobi y Gabriel. Muy bien, ¿y vienen de qué pueblo? Isabela. Isabela. ¿Y cómo se llama la clase de graduanda? Gambaru. ¿Cómo? Gambaru. ¿Y qué significa? Trabajar fuerte y tenaz en tiempos difíciles. Ah, eso está bueno. Gambaru. Muy bien. Y entonces tengo Andiel. Andiel, al micrófono, ¿cómo está? Bien. Presénteme usted mismo a sus compañeras. Pues, esta es Anaí y Nayeli. Muy bien, ¿y vienen de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Chicos, atención. Hoy preguntamos hasta las 7 y 21. El que más tenga, pasa este domingo a la próxima ronda de la semifinal. Necesito, pero esto es bien importante, público, que tenemos las tres clases graduandas aquí con nosotros. Producción va a estar viendo. Necesitamos que nadie diga las contestaciones porque si no, voy a pasar a la próxima participante. Y no se le va a dar el punto. O sea, que si yo escucho acá que alguien dijo alguna contestación, sea correcta o incorrecta, le invalido el punto a ellos. Y no queremos eso. Al contrario. Queremos que sea justo para todos. ¿Ok? Ni para ustedes, ni para ustedes, ni para ustedes. Silencio total en el estudio. Producción me ayuda. Manhattan me ayuda. Vamos a comenzar con Carelis y compañía de la escuela Miguel de Cervantes Saavedra. Comenzamos. Silencio total en el estudio. Gracias. Los más que saben por mil dólares. Nos vamos con física. Escuela de Miguel de Cervantes. ¿Cuántas son las leyes de Newton? A2, B3, C4. La B. La B. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Escuela Heriberto Domenech. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera como un buen conductor de calor y electricidad? A madera, de vidrio, C-aluminio. Tiempo. C-aluminio. ¿Y eso es? Aluminio, sí, ¿correcto? Próxima. Andiel y compañía, escuela Miguel. Soch, dice, ¿en qué consiste la ley de cargas? A. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. B. Cargas iguales se atraen y cargas opuestas se repelen. C. Cargas iguales y opuestas se atraen. B. Dice que la B. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Seguimos. Escuela Miguel de Cervantes. Vámonos. Español. ¿Cuál de las siguientes palabras es aguda? Silencio. A. Diversión. B. Público. C. Estéril. La A. La A. ¡Correcto! Eric y compañía de la escuela Dr. Heriberto. ¿Cuál de las siguientes palabras es llana? A. Avión. B. Portátil. C. Simpático. Tiempo. Fuimos. B. Portátil. Portátil. ¡Correcto! Muy bien. Escuela Miguel Soch. ¿Cuál de las siguientes palabras es estrújula? A. Prócer. B. Camarón. C. Víbora. Tiempo. C. ¡Correcto! ¡Continuamos! Vámonos con la escuela Miguel de Cervantes. Bandera de los municipios de Puerto Rico. Ahora es que, 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 que. ¿De qué municipio es esta bandera? A Ponce de Fajardo Sevieques. La B. La B. Incorrecto. Era la C. Vieques. Vídeo. Escuela Heriberto Dómenich. Vámonos. ¿De qué municipio es esta bandera? A. San Lorenzo. B. Orocobis. C. Moca. Silencio total en el estudio. ¿De qué municipio es esta bandera? La B. La B. Y eso es incorrecto en la A. Vámonos con Miguel Sochi. ¿De qué municipio es esta bandera? A. Hormigueros. B. Guánica. C. Ayuya. B. Era la A. Incorrecto. Era la A, hormigueros. Seguimos. Matemáticas. Pasen por ahí. El Moncho le va a dar por aquí una libretita a cada grupo para que puedan hacer sus cálculos. Comenzamos con Miguel de Cervantes. Haya tres números consecutivos cuya suma sea 96A, 31, 32, 33, B, 34, 35, 36, C, 36, 27 y 38. Miguel de Cervantes. La A, la B o la C. La A. La A. Y eso es correcto. Escuela Heriberto Domenech. Vámonos. La suma de un número con su mitad es igual a 46, 5. ¿Cuál es ese número? A15, B30, C25. B. B. Y eso es correcto. Escuela Miguel Sush. Vámonos. Calcula tres números impares consecutivos cuya suma sea 21A, 7911, B, 357, C, 579. La C. La C. Correcto. La C. La C. Ya pueden entregar sus apuntes. Seguimos con la próxima categoría que es literatura puertorriqueña. Recordamos al público silencio total en el estudio. Vámonos con Miguel de Cervantes, la escuela Miguel de Cervantes. En la novela Yuyo de Miguel Meléndez Muñoz, ¿cómo se llamaba su protagonista? La B. Ella dice que la B, Ofelia, y eso es incorrecto. Era la A. Vámonos con la escuela doctor Heriberto Domenech. ¿Quién fue el autor de la novela La Charca? A. A. Miguel Meléndez Muñoz. B. René Marqués. C. Manuel Seno Gandía. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era la C. Manuel Seno Gandía. Vámonos con Miguel Sush. ¿Cómo se llama el poema que comienza con el siguiente verso? Yo quise ser como los hombres, quisieron que yo fuese. A. Conjuro de Anamú. B. Yo misma fui mi ruta. C. Fisuras. Tiempo. B. B. Correcto. Seguimos. Escuela Miguel de Cervantes. Vámonos con Química. Mi clase favorita. Identifica el elemento de la tabla periódica señalado en el color azul. A. Rubidio. Rubidio. Sesio. C. Francio. La A. La A. La A. Vámonos Con Heriberto Domenech Identifique el elemento de la tabla periódica señalado con el color azul A. Carbono B. Boro C. Aluminio Heriberto Domenech C. Ellos dicen que la letra C. Aluminio Y eso es Incorrecto. Era la B. Boro Próxima. Escuela Miguel Such Identifique el elemento de la tabla periódica señalado en color azul Async B. Níquel C. Cobre A. Incorrecto Se acabó de acabar el tiempo Una pregunta más a cada uno Y se decide Vámonos Ciencia Da empate Las tres escuelas ¿Qué fenómeno natural se da cada 17 años en Estados Unidos? A. Plaga de langostas B. Plaga de ranas C. Plaga de cigarras Silencio total en el estudio La C La C La C Correcto Escuela de Heriberto Domenech Silencio total Silencio total ¿Qué cantidad de carbón atmosférico por año almacena un árbol joven? A. 11.3 B. Kilogramos B. 8.4 kilogramos C. 7.2 kilogramos La B Incorrecto Vámonos con Escuela Miguel Sush ¿En qué año la Agencia de Protección Ambiental declaró Que los gases de efecto invernadero eran una amenaza para la salud pública? A. 2005 B. 2007 C. 2009 Escuela Miguel Sush Dice que la A Incorrecto Significa que La Escuela Miguel Cervantes Pasa El domingo Por los mil dólares Y quiero que le den fuerte aplauso a todos Que le han hecho excelente Muy bien a todos Pero ellos son Los que pasan a la próxima ronda Este domingo por mil dólares Yo voy a ir a pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Vengo ya Bendición y gracia Todo